En este nuevo video de YouTube, vivimos en la previa con distintas estrellas ahí del periodismo deportivo ecuatoriano y también entrevistando a la hinchada de lo que es de Cubador y de Perú. Y obviamente estuvimos con Bananerito, que estuvo aquí en una ocasión apoyando a la Tri. También encontramos a su amigo Cuy. Vivimos el gol de Ender Valencia cuando todo el mundo lo escuchaba aquí afuera. Ya concluyó, digamos, su carrera. El gol cayendo a boca. Si quieren otra experiencia más en otro estadio del país, este video tiene que llegar a una meta de... Así que, que empiece la aventura. En la búsqueda del gran periodista ecuatoriano, muchachos, porque nos enteramos que José Delgado ha venido aquí. Así que eso es nuestro propósito hoy día en la previa, aquí en las afueras del Rodrigo Paz, del partido de Ecuador. Y creo que ya lo vimos. Lo hemos visto. Ahí está, un grande, un ídolo. Somos aquí listos para entrevistar al mejor reportero del Ecuador, José Delgado. Está bien, no nos va a entrevistar a nosotros, sino nosotros a él, para ver qué nos dice. A ver qué se siente estar del otro lado de la pantalla. La gente está gritando acá ahora. Y amigos, vamos a entrevistar a nosotros a People. Como siempre acostumbramos a hacer la sección de preguntas a la People, vamos a ver la típica pronóstico aquí de la gente, si sigue apoyando a la selección, si sigue confiando. Vamos a ver a quiénes nos topamos y a ver qué nos dicen. Amigos, buenas tardes. Estamos aquí para preguntarles sobre el pronóstico de la... Hoy día en el partido. Bueno, yo quiero ganarme dos a uno nomás a Perú, por favor. ¿Cómo vio el partido ante Brasil? Estaba difícil los jugadores que tiene Brasil, pero ahí le damos a Ecuador, teníamos chance de empatar hasta ganar, pero no se pudo. Hoy será otra historia más para Ecuador. ¿Entonces hoy día sí ganamos? Sí ganamos, tenemos fe y ganamos hoy. ¿Gol de Ener? No, él no, él ya no. Él ya no es para hacer goles ya. Ecuador gana. ¿Ganamos hoy día? Hoy día ganamos Ecuador, ganamos. 2-0. 2-0. ¿Goles? Goles Kevin Rodríguez y Jimboa. Jimboa. ¿Entonces estamos aquí con un que odia a Ener? No, Ener ya... Bueno, es un buen jugador, ha sido un goleador histórico, pero... ¿Has acabado su tiempo? Sí, en su época su tiempo se ha pasado ya. Ahora ya la juventud se ha mejorado. Vigamos entonces las nuevas promesas del Ecuador que tiene. Ah. Bueno, seguimos con el recorrido de las preguntas aquí a los hinchas ecuatorianos. Estamos dirigiéndonos al estadio, mira a ver. Mira a ver. Compa, compa, ¿cuánto ganamos hoy día? 3-0, 3-0 ganamos hoy día a Perú. Perú viene mal, ¿verdad? Bueno, no viene tan mal, pero igual, igual, Ecuador juega bien, sí. No tenemos más jugadores. Ecuador juega bien, sí. Vigamos en Ener Valencia hoy día. ¿Eh? Ener Valencia va a hacer el gol, claro. Hoy ya va a hacer. Sí. Hoy ya no va a haber palazos. Ganamos, ganamos, ganamos. 3-0, 3-0. Por el momento van tres positivos. Ener Valencia como que lo ama. Aquí también en Quito. No sé si en la costa lo amemos, pero... Algunos dicen que ya se acabó su tiempo, pero bueno. Vamos a andar aquí al señor pronóstico del partido de hoy. Ecuador-Perú. Gana Ecuador 2-1. Ya tenemos fe en Ener Valencia. O ya su tiempo ya para retirarse. Para mí que ya concluyó, digamos, su carrera. Ya estamos en dos emplazados de las nuevas promesas. Quedan Dripá, Moisés Caicedo, Jeremy Sarmiento. Llevó a buenos valores nuevos que están haciendo quedar bien al país en el extranjero. Y que tienen coraje, tienen decisión y tienen buen fútbol. Ya ganamos 2-0. Bueno, decía 2-1, pero usted dice 2-0, mejor todavía. 2-1. Bueno, estamos aquí con una leyenda del periodismo ecuatoriano. José Delgado, una palabra, una palabra. ¿Pronóstico del partido de hoy? 2-0, Ecuador. Ojalá. Primer gol, primer tiempo. Segundo gol, segundo gol. Soy su fan. Muchas gracias. Delicione. Gracias, chicos. Le entrevistamos poquito a José Delgado, pero... Estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí. Bueno, después de tanto recorrer aquí las afueras, hemos logrado un cometido que es entrevistar... Acá vamos a con él, pero nos vamos a entrevistar a un peruano ahorita. ¿Cuándo piensa que gana Perú? Empate, 0-0. Empate, 0-0. No hay fe, no hay fe. No, la fe está, pero... Empate, 0-0. Esa es la fe. No dijera que está perdiendo Perú. No, sí, sí, creo que Perú puede sacar un buen... Si es que gana, sería 1-0. Si es que gana Perú, sería 1-0. Por la mínima. Por la mínima, sí, sí. ¿Y gol es de quién? Autogol, dice. En la búsqueda de más personas para poder entrevistar... Estamos en la previa. Estamos en la previa. Antes del partido contra Perú, señores. Ahorita acaban de ver que Panita no confiaba para nada. No tenía fe. No tenía fe. Era lo mejor que podrían lograr hoy. Así que... O sea, los peruanos vencidos tienen fe de que puedan ganar igual. Pero yo también lo dudo en que no tengamos. ¿Pronóstico del partido hoy? Eh... A ver, Perú nos ha ganado las últimas... Nos ha dado batallas. Pero creo que nuestra selección el día de hoy esté mucho más fuerte. Con la mano de... Señora Valencia. ...Becacese. Considero que vamos a poder hacer un buen partido. ¿Gol es de quién? Pero déjeme terminar, pues amigo. Creo yo que podría anotar uno la Rola Rodríguez. Y le voy a dar la patadita de la buena suerte. Confiando una vez más en nuestro Superman Valencia. Confiamos en Valencia y Lucidia. Que le va a salir todo bien. Espero si le salga todo bien. Por el bien de nuestra selección y nuestra hinchada. Que estoy 100% segura que quiere que le vaya bien. Para salir de esa mala racha de nuestro Superman. Y goleador histórico de la selección ecuatoriana. Buenas suertes, Ecuador. Bueno, estamos aquí con la previa. Con las... Las lobas. Estamos aquí con las lobas. ¡Huya! 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 También hay talento. Hay que apoyar el talento ecuatoriano. ¡Estamos aquí! ¡Con el público aquí! ¡Se quedan inautizados aquí con las lobas! ¡Con los pajeros aquí! ¡Con los... Acabamos de ver a un grande. Vamos a entrevistarlo ahorita. ¿Cómo está? Pronóstico del partido de hoy. Ecuador. Ecuador gana 2 a 0 creo yo. Tenemos feo idea. Tenemos feo, tenemos mucho fe. Sí, feo y optimismo. Como igual el equipo está... De a poco creciendo. Jugadores jóvenes que... Bueno, están dando la talla de a poco. Y bueno. Se espera mucho de Kendri Paez. Por ahora que va aparentemente a titular. Pero bueno. Se parece mucho de Kendri. Para ver qué pasa el día de hoy. ¿No? Ya confiamos entonces también en Ender Valencia. ¡Energízate! Que yo no sé por qué le tiene mucho odio. Pero bueno. Sí que le dan palo, ¿no? Yo creo que es porque ha salido el MLEG. Me mantengo en eso. Pero bueno. Ender Valencia sin duda que es el goleador máximo. Y como decía ayer por ejemplo. Me comentaba a mí Franklin Salas, el mago. Decía. Mientras no exista otro delantero que le saque el puesto a Ender. Tiene que seguir jugando. Y es verdad. Es el de jerarquía. Es el de trayectoria. Por algo es el goleador histórico de la selección. Así que bueno. Tiene condiciones. Si no que a veces entra, a veces no. Pero bueno, es parte de él, ¿no? ¿Cómo vimos el partido contra Brasil? Complicado. Pero Ecuador nunca se encontró lamentablemente en la mitad de la cancha. No hubo mucha creación. Casi nada. Ender Valencia casi no le llegaban pelotas. Así que bueno. Igual. Pero de todas maneras. Fue un partido bien bien discreto de Ecuador. Se espera ahora ante Perú. Que sea mucho mejor, ¿no? Oiga. Un saludo para Alex Cisco. Canal digital. Que está recién empezando. Pero con todo. Con mucha bomba. Ya saben. Saludos para todos. Emerecistas. Liguitas. Para todos. Pero antes que todo. Viva el MLEG. Por siempre y para siempre. Ya saben. Ya saben. El mejor. Gracias. Bueno, comenzamos ya aquí a grabar nuestro contenido. Y casualmente nos hemos topado aquí a un futbolero. Incluyense el de Tik Tok. Nos pidió que lo apoyemos a nosotros. Como nosotros somos personas. Aquí estamos. ¿Escuchan bien, cierto? Fuerte y claro, ¿verdad? Apoyándose. Apoyándose. Colaboración. Muchachos. Nos encontramos al Bananerito. Al Bananerito. Estamos aquí. Bananerito. 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 Que se tira un paso. Que se tira un paso. Que se tira un paso. Bananerito ahí. Ahí está el Bananerito. Maravillosa gente de Ecuador. Hay unos peruanos por ahí. Vamos a ver si lo grabamos. Una entrevista o algo. Esto de aquí está enterito. Porque ni siquiera entramos al estadio. Y esto de aquí está bomba. Ahí están las lobas. Bomba ahí. Nos hemos encontrado otra mascotita muy linda aquí. Podemos ver el Cuy. También vimos a Bananerito. Pero vamos a preguntarle al Cuy. Qué cositas tiene ahí por sacar. Está José Delgado entrevistando. No le vamos a quitar el espacio. Habla, habla. Habla. Cuy habla. Aquí ya nos cogieron a cargo muchachos. Vamos, cómo ve el partido. Hoy ganamos. No es buena vibra para Ecuador. Nosotros vimos a su competencia Bananerito. Nosotros sabemos que Bananerito baila. Pero ¿qué hace el Cuy? Aquí baila también. Hoy ganamos. Gracias, gracias. Aquí a continuación nos topamos a una linda hinchada. De Perú. De Perú, claro. El pronóstico. 2-0. 2-0. 2-0. Obviamente gana Perú, claro que sí. Con goles de advíncula. Le apostamos a mi negro, claro que sí. ¿Cómo te sientes tan bien ahorita aquí en el estadio? Bien, bien, bien. Claro que sí. Hablando especialmente de Ecuador. Realmente me encanta, ¿no? Pero el furor, ya creo que se han dado cuenta de cómo es el hincha peruano, ¿verdad? Claro que sí. Incluso lo han declarado en varias ocasiones. ¿Usted el encebollado? Todavía no lo pruebo. ¿Todavía no lo pruebo? Sí, con fe. Porque ha encantado. ¿El ceviche dice? No, no creo. Olobu, olobu. Síganme, Vitegri y Fiorella. Vitegri y Fiorella. Vitegri y Fiorella. Si me pueden seguir en las redes sociales, tal cual. Ahora sí, después de tanta espera, después de pasar esa previa, una previa muy larga, ¿no? El sol está acá. Pero valió la pena. Sí, estamos así porque el sol está que arde acá. Una nueva aventura, nueva experiencia, nueva presentación que hemos encontrado. Ese ambiente. Empezando al Rodrigo Paz. Los jugadores están calentando, los jugadores de Ecuador. Vamos a realizar las entradas por tercera vez. Por segunda vez. ¿Qué nos aparece por aquí, no? Estamos aquí con Mananerito. Machala. Vamos a encontrar acá. Orense, orense, orense. Despederte. Acávalo, acabo. ¿Cuánto quedamos, Valencu? Dos a uno. 1 a cero. 1 a 0. 1 a 0, 1 a 0. 1 a 0. 1 a 0, 1 a 0 ganamos. ¡Suscríbete! ¡Elder! 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 El número 23 y la final de la selección... ¡Caiseo! Un hijo ama al niño móvil. ¡Vamos, vamos! Qué linda experiencia con mi primer partido de selección aquí en la Casa Blanca. Vamos a vivir una verdadera fiesta. Muchachos, el momento que todavía me estaba esperando. El partido va a comenzar aquí en el Rodrigo Paz. Los jugadores saltando a la cancha. En el Rodrigo Paz delgado. La gente emocionada por este partido porque tenemos que ganar sí o sí. ¡Vamos, jugadores! ¡Vamos, jugadores! ¡Vamos, jugadores! ¡Vamos, jugadores! Comenzó el partido, señores! ¡Comenzó el partido! Y a total de locos. Ahí la tribuna alentando a la 3 Primera llegada Ahorita que vamos a ver un desentendimiento entre los centrales Casi, vamos a favorarle para Perú El estadio la verdad esperaba más Alienta, no alienta como Guayaquil Guayaquil cuando fuimos a ver el partido contra Bolivia Argentina también, dejaban de cantar No hay emoción, no sé Praticamente nos escuchamos más nosotros que la gente Como nunca Vamos a ver cómo se desenvuelve el partido Un paso, un paso de género para subir los ánimos del estadio Un paso Ahí sí, ahí sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí ¿Cuándo es peligrosa? A favor de Ecuador Se acabó el primer tiempo A favor de Ecuador contra Perú Se acabó un partido muy 7 a 7 a 7 Aburridísimo el partido Pero Ecuador está llegando más A ver los cambios, a ver en el segundo tiempo ¿Qué nos espera? La pelada, ingrese, el discernimiento, llegó a dar rola No quedan sexo Profundidad de Ecuador ¡Suscríbete al mundo! ¡Suscríbete al mundo! ¿Quién fue? ¿Valencia? Sí, Valencia Callando bocas Valencia ¡Valencia! 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 El gol validado de Ener en Goat Valencia, muchachos. ¿Quién se lo esperaba? ¿Quién se lo esperaba? Fuera a nadie tenía fe. Goi respondió. Salvador escalentando a Ecuador. ¡Vación para Ener! ¡Escuchen, escuchen! ¡Ey! ¡No sé cómo tomarlo! ¡Nunca te aputeamos! ¡Un jugador te aputea! ¡Vale, nadie aquí! Salió el goleador. Lo que hizo el primer tanto y vamos a ver si no es el único. ¡Eso vaya, machuaya! ¡Vale, vaya! ¡Vale, vaya! ¡Vale, vaya! ¡Vale, vaya, vaya! ¡Vale, vaya! El jugador del alma ¡BOLAZO! Se acabó el partido Llegamos 1-0 Supliendo hasta el final, pero ganaron algo importante Creo que terminó otra experiencia bonísima En nuestro estadio y en nuestra selección Estamos dando buena suerte a los equipos que vayamos Los últimos partidos que hemos ido han ganado Así que fin, les invito a uno de esos estadios La familia del niño Moy Aquí presente en Rodrigo Paz Si quieren otra experiencia más en otro estadio del país Este video tiene que llegar a una meta de 200 likes como mínimo Yo sé que ustedes pueden Porque estos videos aquí son toda una experiencia Y sé que a ustedes les gusta Y de nuevo vinimos a ganar un equipo que nosotros apoyamos Al final nos encontramos con unas estrellas No vienen nombres, pero pondré aquí unos fragmentos Para que vean el video como pasó